Era un típico día. Estaba regresando a casa de trabajo y en una luz roja, todo lo que recuerdo es un gran golpe. Todo era muy difícil porque no sabía qué hacer, pero supe exactamente a quién llamar. Un grupo con todo el conocimiento y años de experiencia. Pude sacarme todo eso de la mente y la firma de abogados Steinberg se encargó de todo. Yo solo tenía que concentrarme en mi recuperación. Ahora todo eso quedó atrás y obtuvimos los mejores resultados. Se siente como ser parte de una familia. Únete a esta familia.